Salida Colombia y Juanfer estaba atrás, yo le digo Paniza tranquilo que está Juanfer, pero la dejó regalada Quintero y ahora se viene Colombia igual, intenta escapar Carrascal al piso, pared, impecable, el quite, la pelota viene ahora de Argentina por el sector derecho atentos con el cambio de frente, no, la juega en el medio Lautaro, Lautaro tira la copa mano a mano, viene, goooool el toro, goooool 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 argentino el toro, el toro de Bahía Blanca, el toro Lautaro Martínez Lautaro Martínez, el autor del gol que le puede dar la copa a la Argentina un quite excepcional de paredes, en la mitad de la cancha y una bocha profunda, la pelota vino Lautaro, que entró como cuña entre los zagueros y no perdonó ante la salida de Camilo Vargas Argentina en el segundo chico del suplementario, le da un sorbo, la decimos sexta, el toro de Bahía Blanca, en tierra de basquetbolistas el futbolista, el futbolista más importante de Argentina en este momento se llama Lautaro, se apesida Martínez y por él gritan 45 millones, Argentina tiene 1, Colombia 0 excepcional excepcional, quite de paredes en mitad de cancha, el pase para Lautaro que pivoteó y fue a buscar la pared, lo chelso con un pase mágico para habilitarlo a Lautaro Martínez quedó de cara el gol y el goleador de la Copa América no falló, le reventó el arco al golero colombiano y Argentina muy cerca de su mar, una nueva Copa América, Lautaro Martínez el gol viví la emoción del futbol en tuya y mía por el espectador bueno y o va a dar la jugada o lo... no, no se va a dar un bote a tierra y lo va a terminar si, se la va a dar a Dibu ya está, no pasó nada en el área, se la va a dar a Dibu campeón argentino Argentina será campeón de América, Dibu con la pelota, se la lleva hasta la casa, la aguanta en sus manos, se espera el final Argentina campeón de América, señoras y señores, va a explotar cada rincón del país vecino va a pitar el árbitro Rafael Claus, se va a terminar el partido la pelota en el aire de Miami, la Copa en las manos de Messi Argentina campeón de América Argentina campeón de América, ha ganado su decimosexta Copa América Argentina vencido a Colombia, 1 a 0 en el tiempo suplementario con gol de Lautaro Martínez señoras y señores, tras un estresante encuentro que tuvo, vicisitudes varias para Argentina por la salida de Messi con lesión pero sus laderos han hecho el trabajo quedate tranquilo Messi que la ganamos nosotros parecen haberle dicho y Lautaro Martínez cumplió la profecía no falló en el momento indicado y en la que tuvo la mandó a guardar Argentina ha ganado la Copa América ha dado la prueba ante el equipo que mejor ha jugado pero el que no ha tenido los pergaminos suficientes para confirmarlo en un momento clave como este Colombia no ha dado la talla desde lo anímico para mi gusto y por ello quizás explique en gran parte que no se haya quedado con una Copa que en gran parte creían ganado de antemano y esto es así, es más viejo que la historia misma del deporte no solo del fútbol Argentina campeón después vendrán valoraciones de otro tipo si el camino fue más sencillo si la Copa estaba armada para que esto sucediera pero en definitiva poco va a importar y la historia recordará que Argentina se ha quedado en una final con este título de campeón con la salida de Messi con el fin de ciclo de Di María y con una era que empezará en otro momento Argentina campeón de América señoras y señores salud a los 45 millones de argentinos desde Ushuaia hasta la Quiaca desde Entre Ríos a Mendoza desde la Patagonia hasta el Chaco Argentina es un solo festejo en la madrugada de lunes Argentina campeón de América y Argentina se corona como el equipo más ganador de Copas Américas y hoy se establece como el segundo más ganador en la historia del fútbol sudamericano obviamente atrás de Brasil que tiene 5 títulos del mundo pero mal que nos pese hoy Argentina es más que Uruguay gana hasta Copa América rompe esa paridad en estas últimas dos copas un da vuelta ese score que Uruguay tenía arriba de 15 Copas América y hoy Argentina se convierte en el más ganador de este torneo con una generación enorme con un Di María que ha sido fundamental en muchas finales que hoy terminó saliendo tras hacer un gran partido con Lionel Messi quizás el mejor jugador de la época moderna no quiero decir de la historia del fútbol para no abrir sensibilidades pero que le termina dando dos Copas Américas y un Mundial a la selección argentina poniéndolo por encima de Uruguay poniéndolo como el más ganador y llegando al gran Mundial que también logró en Catar Argentina nuevamente campeón dos Copas América consecutivas Mundial y el equipo del momento en cuanto a selecciones haciendo algo que nadie ha hecho en el mundo en los últimos años y el premio en este partido puntual para algunos jugadores un enorme partido de Lisandro Martínez en defensa un enorme partido de Cuti Romero el partido que jugó de Paul la verdad que fue emocionante en defensa y en ataque por momento fue el que lideró a la selección argentina Di María empujando también cuando salió Messi y Lautaro Martínez el goleador de la Copa América que para mí entró demasiado tarde la que le quedó la mandó a guardar rompió el arco e hizo festejar a 45 millones de Argentina un nuevo título la 16 está en la albiceleste en la AFA y Colombia por algo sigue siendo Colombia y la y la 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 la